hola qué tal mi gente antes que todo que dios los bendiga bienvenido nuevamente a strike tirándole mi nombre es daniel de león en el día de hoy señores estaremos hablando de los cerveceros de milwaukee y el equipo de los reyes de tampa bay que arman un cambio sorpresa entre ellos en donde el equipo de tampa bay envía a uno de sus mejores lanzadores a el equipo de milwaukee estaremos hablando de él y de la cruz que implanta un nuevo récord frente a los yankees nueva york que por cierto los rojos de cincinnati barrieron la serie allá en el bronze y estaremos hablando de trevor bauer volvería trevor bauer a la grande liga vamos a hablar de todos de estos temas así que antes de empezar como siempre me gustaría que te suscribas al canal activen la campanita notificaciones dale un buen like y sobre todo compartan este contenido para que más personas se enteren de lo que estamos haciendo aquí y por ahí debajo te voy a dejar un link ese link te va a llevar directamente a las entrevistas que estamos realizando con los peloteros de grandes ligas así que pendientes si no has visto ninguna de ellas puedes darle por ahí debajo dicho esto vamos a empezar con las informaciones que tenemos por aquí y vamos a empezar rápidamente con terrible bauer vamos a hablar de trevor bauer señores que está teniendo una muy buena temporada en méxico así que podría ser una posibilidad de que él pueda llegar a grandes ligas pero vamos a ver qué dice este comunicado dice por aquí si bien sabemos trevor bauer se encuentra actualmente jugando para los diagos rojos del méxico en la liga mexicana de béisbol sin embargo no es secreto que su objetivo principal se mantiene en volver a la mlb donde ha causado controversia en muchas maneras desde su salida de el béisbol de grandes ligas marfe y san de mlb puntocom de mlb o sea de mlb si publicó un artículo examinando el mercado comercial para los lanzadores abridores esta temporada lista donde se encuentra el nombre de trevor bauer como uno de los jugadores a la vista y como viable opción para los equipos de la mlb esto lo pone aquí como ustedes pueden ver esto lo pone marfe y san que es una lista de mlb examinando el mercado de los pitchers esta temporada y dentro de ella como ustedes escucharon se encuentra el nombre de trevor bauer el derecho norteamericano quien es agente libre no tuvo una oportunidad durante la temporada baja pues no se desarrolló claramente ningún mercado para el lanzador a pesar de esta situación sigue disponible para cualquier equipo que lo quiera firmar en las grandes ligas bauer lanzó por última vez en la grande liga en el año 2021 cuando tuvo una marca de 8 ganado y 5 perdido con una efectividad de 2.59 y en 17 aperturas para los toyers sin embargo fue puesto en licencia administrativa en julio del 2021 antes de que la mlb lo suspendiera por 194 partidos por supuestamente violar la política conjunta de la mlb y la mlb sobre violencia doméstica cosa que hoy en día se demostró que fue todo falso él era inocente lo declaró supuesta alegadamente los jueces de aquí de eeuu donde él fue juzgado los doye lo liberaron en enero del 2023 posteriormente fue bauer lanzó en japón durante la temporada del mismo año y en la liga mexicana esta primavera y en este momento sigue sin firmar en la grande liga trevor bauer cumplió la totalidad de su disciplina y es un agente libre sin restricciones disponible para firmar un contrato con cualquier equipo dijo un portavoz de la liga mientras el lanzador de los diablos rojos busca un campeonato en la ciudad de méxico y una triple corona e incluso es hostigado por las distintas ligas invernales que tienen la esperanza de tener de tener en sus filas a trevor bauer se está hablando mucho de la liga de béisbol de la república dominicana la lido su brazo ya se encuentra en el mercado con total libertad así que ahí está señores trevor bauer llamando mucho la atención de las ligas invernales en lo principal pero como todos ustedes saben lo que más él desea es volver a las grandes ligas pasando con la siguiente información que tenemos por aquí vamos a hablar del dominicano el y de la cruz el campo corto dominicano de los rodes y sin a ti el y de la cruz tuvo una notable jornada ofensiva durante el primer juego de la serie contra los yankees luego de brillar en nueva york el quisqueyano se ha unido a un exclusivo club que forjó el legendario salón de la fama de la mlb ted williams de la cruz se fue de 5 2 y un par de carreras remolcadas y de paso se convirtió en el jugador con más juegos pegando un cuadrangular y un triple en un partido de mlb en menos de 185 partidos de experiencia en la grande liga si mal no recuerdo si mal no recuerdo en ese partido el y de la cruz en el primer turno que tuvo fue un triple que dios por la primera oportunidad dio un triple y el ron lo dio después más tarde en lo demás tiene sarah lynch de mlb puntocom el y de la cruz o según ella el y de la cruz lleva cinco juegos 5 desde que debutó en la mlb el año pasado con o bueno en los que termina pegando un ron y triple lo hizo en su partido número 183 el martes en el yankee stadium y ahí te pueden ver esto lo publicó sarah lynch en su cuenta de twitter llamada hoy día x donde ya da ese dato ella el empató con te williams en williams fue quien fundó este récord porque fue el primero en hacerlo y hasta el momento nadie desde el 1901 había hecho este récord pues el y de la cruz en este 2024 ha hecho este récord cinco partidos dando un triple y un ron en 183 juegos y el único pelotero que lo había hecho desde que lo había logrado había sido el ídolo y leyenda de los mediarroba de boston ted williams cabe mencionar que el previo que previo al juego del martes de la cruz admitió que creció siendo seguidor de los yankee inclusive dijo que su jugador favorito siempre fue el capitán de los yankees de regir pero dice aquí cuando el que es que ya no llegó al yankee stadium como jugador por primera vez el cañonero de 22 años de edad respondió a las expectativas conectando un triple un ron de dos carreras y anotando dos rayitas durante el triunfo de los rojos 5 a 4 el martes en el inicio de la serie de tres partidos luego le ganaron el día de ayer y luego le ganaron el día de hoy 4 de julio independencia de los eeuu aquí en eeuu 4 de julio y que ahí están señores felicidades para el líder a cruz que señores entra aún a un récord que si del 1901 hasta la fecha no se había roto o no se había empatado como él lo ha hecho pues es el nombre de este william y ahora el del y de la cruz va a durar mucho pero mucho 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 tiempo hay señores ahora vamos a hablar vamos a pasar con la siguiente información y vamos a hablar de los cerveceros de milwaukee y los veis de tampa veis señores que en el día de ayer sorprenden al mundo con un cambio de sorpresa y a mí me sorprendió bastante porque el equipo de tampa envía a uno de sus lanzadores a milwaukee dice aquí los cerveceros de milwaukee adquirieron al lanzador derecho aaron si veo de los reyes de tampa veis a cambio del jugador del cuadro de la liga menores gregory barrios anunciaron el equipo ayer miércoles si veo buscará reforzar una rotación de los cerveceros muy afectada por las lesiones de este 2024 robert gaseo dijo wey miley joe ross y brandon woodroff se encuentran actualmente en la lista de lesionados esos son casi todos los lanzadores de milwaukee los reyes de tampa veis adquirieron así veo de los guardianes de clíbala en julio pasado a cambio del prospecto del cuadro kai manzal está bajo control del equipo por otra temporada y llegará a la agencia libre al concluir la campaña del 2025 si veo tuvo problemas en 17 aperturas esta temporada registrando un récord de dos ganado y seis perdidos con una efectividad de 5.07 y un wii de 1.38 y 84 ponches en 87 entradas lanzadas el jugador de 29 años de edad tuvo problemas para mantener la pelota en el estadio permitiendo 16 cuadrangulares en 17 aperturas este año se espera que el lanzador derecho shane bass ocupe el lugar de civil en la rotación de los reyes de tampa veis según mark talking del tampa veis times bass no ha sido titular en las mayores desde el 2022 después de someterse a una cirugía tomillon por otra parte barrios de 20 años que está bateando 325 con 34 carreras impulsadas y 18 bases robadas en clase a alta esta temporada y este jugador pasará a los reyes de tampa veis así que ahí están señores para los que no saben de qué pelotero estamos hablando estamos hablando de este lanzador ustedes ven por aquí aro si veo que lamentablemente como ustedes escucharon 2 y 6 en lo que va de esta temporada en 17 apertura con el equipo de los mil de tampa veis grace ahora pasa mil walking y quizás en vivo que pueda hacer un buen trabajo así que señores hemos llegado al final de estas noticias me gustaría saber tu opinión dejámela por ahí debajo en la caja de comentarios como siempre te invito a que te suscribas al canal actives la campanita de notificaciones darle un buen like y sobre todo compartan este contenido para que más personas se enteren de lo que estamos haciendo aquí en el canal así que bendiciones y nos vemos hasta la próxima